Fé, que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más que Ven, que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir, que te voy a decir Que te voy a decir Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Amame, amame, amame Que te voy a decir algo en el olvido Que me gusta que estés Nada más contigo Que me gusta que estés Nada más contigo Nada más contigo Que me gusta que estés Nada más contigo Que me gusta que estés Nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido ¡Gracias!